Las bailarinas, adelante, un pasito por favor, vamos a hacer por aplausos. A ver, participante número uno, Britney, aplausos. Estamos en Pequeños Gigantes. Participante número dos, Chelsea, aplausos. Participante número tres, Juni, aplausos. ¿Qué dice mi enfate? Así. Mucho bailo, mucho bailo. No, 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 no. ¿Qué dice mi enfate? Sí. Al José, pónlele. Pónlele al José. No, 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 no. No, 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 no.